Hasta nada, open. Hola a todos, esto es Apuesta Rob y vamos a hacer un pronóstico al siguiente encuentro. Pero antes de eso te quiero recordar que en cada uno de mis videos, en el primer comentario dejaré fijado si me apuesta ganada o perdida, para que tú puedas hacer un seguimiento de mis resultados, ¿ok? Comencemos. Análisis. Enfrentamos a Elias Imer, sí, de Suecia, número 169 del mundo, versus Ilia Ivashka de Bielorrusia, número 52 del ranking. Este es el Astana Open, es un ATP 250 y se juega en superficie dura, así que es un encuentro de primera ronda. Te cuento que en el histórico, Imer no se destaca mucho en superficie dura, tiene 101 derrotas y 101 victorias, ahí bastante regular. Ivashka sí que tiene más victorias que derrotas, tiene 226 victorias y 134 derrotas, así que el histórico se lo lleva Ivashka, es un jugador ahí más contundente en esta superficie. La actualidad nos dice que Ivashka en sus últimos torneos ganó el torneo Winston-Salem, sí, Winston-Salem, ahí jugó muy bien y en el US Open causó muy buenas sensaciones cayendo en tercera ronda en un partido que se fue a 5-6, ¿sí? Imer viene jugando más, sí, y los últimos dos torneos cayó en primera ronda y cayó en segunda ronda. Acá viene de las rondas clasificatorias donde ya tiene dos victorias, pero con jugadores de nivel inferior, ¿sí? Las sensaciones son que Ivashka tiene un nivel mucho más superior, sí, superior a Imer. Siento que se debería imponer con claridad, pero el tema es que Ivashka no viene jugando, ¿sí? No juega desde el US Open, eso es a principios de este mes, así que puede que eso le complique un poco, pero ya jugando el partido debería imponer su tenis, ¿sí? Y esto me lleva a lo siguiente. Apuesta. Vamos a apostar a la victoria de Ivashka, ¿sí? Nos lo dan a cuota 1,25 y lo vamos a combinar con victoria de Rinderknecht a cuota 1,66. Sí, el pronóstico de Rinderknecht versus Quirón te lo dejo acá en la esquina superior derecha para que lo puedas revisar. Esto nos da una cuota combinada de 2.08 y es un stake 1.5, ¿sí? Se juega el martes 21 de septiembre. Este es el ATP Nur Sultan o Astana Open combinado con el ATP Mets, ¿sí? Pero hay una apuesta más, ¿sí? Un bono. Vamos con otra apuesta. Para asegurar la apuesta vamos a ir con esta apuesta más conservadora, pero con un mayor stake, ¿sí? Recuerden, la gestión de stake es muy importante. Vamos a apostar a que Ivashka va a ganar un set, solo un set, y que Rinderknecht también va a ganar solo un set, ¿sí? Y eso lo tenemos a cuota 1,42 y es un stake 4. La verdad es que tengo confianza en estos jugadores, ¿sí? Siento que esta apuesta se va a ganar. Y muchas gracias por llegar hasta acá. Dale like si te gustó el video, coméntame lo que tú quieras, sí, coméntame lo que quieras ahí. Ten la confianza, por favor. Si te gustó el contenido te puedes suscribir. Mucho éxito en sus apuestas y hasta la próxima. Ah, ah, por cierto, dale like cuando ganes la apuesta, ¿sí? Porque esto se va a ganar. Bye, 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 bye.